Un policía de tránsito se estrelló contra el vehículo que conducía una ciudadana extranjera en las inmediaciones del nuevo Estadio Nacional. El agente fue trasladado en estado delicado a un centro hospitalario. José Abranz Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. En estado delicado fue trasladado al Hospital de la Policía Nacional. El oficial de la Brigada de Tránsito, Eduardo Pavón, de 28 años, este conducía en su preferencia de norte a sur, cuando fue catapultado por la conductora Rosemary Zimmermann, de 77 años, de nacionalidad alemana. Fuera de cámara aseguró que cuando cruzó la vía rumbo al Estadio Nacional Denis Martínez, no miró ningún vehículo circulando. Iba adentrando aquí a la alcaldía de allá, eso es, que iba adentrando a la alcaldía y lo agarró, pero ahí no. ¿El muchacho de la moto en qué dirección va? Yo creo que va adentrar también, ¿verdad? No, ya para acá, dicen que va recto. O sea, él viene de norte a sur. Así es. ¿Es la señora? La señora fue la que le metió el muchacho. Sí. No sé por qué viene supuestamente aquí a recaudación, a pagar impuestos, me imagino. Y entonces, dice que lo miro, pero está recta de peligro, sí. Cuando ya se quiso cruzar, ya tenía encima la moto. Y ahí fue él. ¿Qué es el muchacho de la alcaldía? Sí. ¿Su nombre adentro? César Sánchez. ¿Y el suyo? Augusto Reyes Valle. Lamentablemente, la mayoría de nosotros, los motorizados, somos los más perjudicados en este dilema de los accidentes de tránsito, porque nosotros somos carrocerías, chasis a la misma vez. ¿Verdad? Es triste que el compañero, ¿verdad? Y la señora acá no haya tomado la precaución adecuada, porque está haciendo un giro donde el compañero viene de norte a sur, en su carril de preferencia, y la señora lo irrespeta. El oficial presentaba posible trauma en el cráneo y múltiples golpes en brazos y piernas. La Dirección General de Bomberos fue el primero en asistir y trasladar al hospital a la víctima. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10.